Pues que tal chicos, estamos aquí un poco en medio de una situación un poco complicada, bueno, este evento realmente está muy bien, en este caso no me quejo, pero estamos a punto de tener una revolución por promulgar la religión del Estado, y el tema es que claro, podríamos quizá hacer que la población rural fuese un poquito más leal, y el tema es que quizá podríamos incluso tratar de exiliar a esta señora, a Isabel Carras, cosa que quiere promulgar la religión del Estado, son tradicionalistas, pero el tema es que claro, tenemos aquí libertades garantizadas, o no sé si es por libertades garantizadas o por la expresión protegida, creo que es más por esto, no podemos echar a la gente de nuestro país. Entonces estoy pensando que quizá otra opción sería dimitir, dimitir, que no sé si es como abdicar exactamente, y vamos a probar, entonces nos van a probar la religión del Estado automáticamente, pero deberíamos cargarnos, joder, es que la religión del Estado es muchísimo, muchísima vuelta tío, y creo que no se inhabilitan las escuelas públicas también tío. Es que es una mierda esto tío, no lo quiero hacer, es un rollo, no sé qué hacer tío, supongo que podemos intentar aguantarlo, a ver, incluso yo pienso que podríamos ganar a la revolución, la cuestión un poco es que claro, acabamos de meter una bancarrota, recordad que al final del capítulo anterior metimos una bancarrota, y nuestro ejército ahora mismo va a ser una castaña absurda, me hace 15 de ataque, menos 74%, que yo entiendo que el ejército rebelde lo tendría también, pero claro, simplemente no estoy seguro. Quizá aún podamos evitar la revolución, vamos a intentar aguantar tío, El tema es que estoy con los impuestos un poco altos, y abdicar realmente se cargaría muchísimos radicales tío. Pero es que es tanto retraso para el país que chicos, yo creo que no merece nada la pena tío. Yo creo que no merece nada la pena. Cabo Norte bajo dominio mexicano, no puedo cargar más sectores de construcción, ¿por qué? Trasval que tiene la malaria, me río pero es trágico la verdad, en fin. 40% agitación en trasval, es que no sería malo tío. Vamos a probar, es una mierda, es retroceder bastante políticamente, pero bueno. Vamos a dimitir, manos alzadas. Con el derrumbe de la orden civil en México, Juan Ramos ha anunciado su dimisión. Aquí habilitamos la ley, convocamos elecciones, y la ley tienen rectora se va a la verga. Aquí ya sería hacernos incluso una autocracia. En fin, estamos indefensos ante la tormenta que se avecina. Nos mete la religión del Estado. Hicimos con escuelas públicas, ok, entonces no está tan mal. Y deberíamos habernos cargado bastantes... Ahí está, fijaros la cantidad de desleales que nos hemos cargado, como 4 millones. Está bastante bien, tío, yo que sé. Y solo nos ha cambiado la ley de la religión, que ciertamente no es ideal, pero... Fijaros. Ya, por ejemplo, aquí en trasval, pues la gente va a ser como suficientemente leal. Que por cierto, yo no sé si es que no están aquí funcionando los ferrocarriles o qué pasa. Bueno, no están a tope. Nos faltan locomotoras. Nos meten un ferrocarril más aquí. ¿Y dónde más nos hace falta infraestructura? Antioquía. Cabo Norte, Vermont. Cabo Norte, tío. Me parece un poco mierda un tener que poner ahí un ferrocarril ahora mismo. Aquí estamos relativamente bien. Podríamos invertir aquí en los Estados Libres y Esclavistas. Bueno, y por cierto, otra cosa que queremos es integrarnos a esto, ¿no? Aumentar autonomía. Anexionar súbdito. No acepta. Vamos a intentarlo. Porque que yo sepa, para sacar el logro de México... Vamos a mirar aquí... Posibles... México manifiesto. Nos falta... Montana, Dakota del Norte, el Sur, Nebraska, Kansas, Washington, Idaho y Oregón. Washington, Idaho y Oregón. Tenemos que meter una guerra a Canadá, tío. Eso va a ser durete. Tenemos que meternos una buena guerra contra... Contra los ingleses, tío. En fin, vamos a darle caña a esto. No sé por qué no la aceptan. ¿Qué revolución se está gestando? No se está gestando ninguna revolución, pedazo de subnormal que me estás contando. En fin, bancos de inversión y torpedos autopropulsados. Muy buenas tecnologías. A ver, ¿qué podemos ponernos? Radicales por disminución, velocidad de formación, burocracia... Eficiencia de construcción estatal. No se hable más. Y esto lo despausamos. ¿Y cuánto palmamos? No hay una revolución, tío. Dejad de tocarme las narices. ¿Qué revolución hay? No tenemos ninguna revolución. En fin, ¿estos qué quieren? Ah, vale, que publicen sus exigencias. Y estos... No tienen ningún acuerdo comercial con los estados libres y esclavistas. Nada, eso no va a pasar. No creo que sea una de la de aquí, ¿no? Vale. O sea, hay que pegarle una guerra a Canadá. Y Nueva África sería vasallizable, tío. Vamos, expulsamos diplomáticos, pero estoy un poco mal de esto. Bueno, vamos a hacer un ferrocarril más donde sea que nos haga falta. Aquí en Cabo Norte. Y vamos a seguir intentando abaratar cosas de construcción. Y para ello vamos a meter... Minas de hierro vamos bien. Que no sé, costando esto, muchísimo acero y cristal. Vamos a meter más cristal en México. Más cristal en BridgeRat. Vamos a meter más fábricas de herramientas y más acero en México también. 126. Bueno, si nos endeudamos un poco no pasa nada. Lo que no quiero es pillar otra deuda con otra vez. Tenemos muchísima influencia, tío. Ah, que se me han reiniciado todas las... Claro. Es verdad, esto es un cambio del último parche, tío. Se reinician todas las... Toda la burocracia se reinicia a cero. Vamos a subir estos, por lo menos. La colonización me da un pelín igual, supongo. Vamos a subir esas de momento. Eso que está habiendo elecciones, ¿no? Claro, en 100 días. Pero no hay revolución, tío. Ahora me deja. Ok. Va, el tritito de indígena lo anexionamos. Con estos no puedo bajar relaciones porque nos falta influencia. Yo sé que no somos... No he creado en mi propio bloque de poder, tío. No puedo dejar de mejorar relaciones con estos. No tenemos tregua. O sea, los podríamos meter de protectorado o algo, yo creo. No hay ningún tipo de problema. Vale, hacemos todos estos edificios y después vamos a... Después de hacer los edificios vamos a pagar la deuda. No nos queda tampoco mucho tiempo el partido, unos 30 años. Y claro, no he contado con que íbamos a tener que conquistar todo esto. Claro, yo supongo que a Canadá obviamente una guerra se la ganamos, pero a Reino Unido. 380 batallones. Ahora puedo dedicar el final de la partida, podemos dedicar absolutamente todo a destruirles, ¿no? Y ya está. Que se nos vaya la verga la economía, pero si es por ganar una guerra... Pero bueno, a nivel de cargar más unos contros radicales ha estado bien esto. Lo que pasa es que claro, tampoco ha bajado mucho el nivel de vida también. Mucha agitación aquí. No hay que hacer que sube el nivel de vida de la población. Que es lo que está cariño, el opio y el cristal, sobre todo. Es que ahora se podría bajar más la ropa. Tenemos que intentar subir el nivel de vida, sí. Yo creo que ese tiene que ser un poco nuestro objetivo a continuación. ¿A qué ganáis o qué pasa, tío? Están partiendo la cara aquí los indígenas. La verdad es nuestro presidente. Tenemos que esperar también a que baje un poquito el malestar. Bueno, más o menos. Manténmos a la pequeña burguesía en el poder. Sí, vamos a tener que pagar la deuda 100%. Más que apenas ocupamos territorio, esto es de coña. Ay. A ver, ¿y puedo quitar algo más? Por la pequeña burguesía me está dando un malus de influencia. Porque no están felices. Más 50% radicales por discriminación, su puta madre. Un aplazamiento al 82%, tío. Vale, quiero ver también el mapa de propiedad del PIB. Mirad, un 18% de nuestro país, más o menos. No sé. Bueno, aparte lo poseen los estados libres de esclavistas. Podríamos luego meterles una guerra nacionalización también. Poseeríamos muchísimos más territorios, ¿no? Pero bueno, por el resto no va mal la cosa, tío. ¿Cómo vamos con las instituciones? Todo esto está subiendo. La de la sanidad la dejamos un poco para más tarde. Ostras, mira, Zinglaterra, qué fuerte está colonialmente. Qué locura. Y esto va lentísimo. ¿Cómo lo puede ser de otra manera? ¿Y aquí qué ha pasado? Filipinas. Ok. Así que quería meter un bloque de poder, chicos, pero... Quería meter un bloque de poder, pero bueno. Así que tampoco nos... O sea, sí nos serviría, ¿no? Supongo que sí. Qué hacer también con voice. México no está faltando eficiencia de construcción. Pero es que está enfadada la gente. Estamos en las mismas. Habría que bajar los impuestos. ¿Qué ha pasado, tío? Ah, que hemos perdido muchísima influencia, por lo visto. Y nos quitó un 40% de prestigio, pero esto es por la cara, tío. Quitamos la alianza con esta gente. Tampoco vino la guerra. Puesto 19. Estamos octavos. Cojones, tío. Y hay cosas a veces... Que os juro que me cuesta bastante entender, pero bueno. Vamos a meter rivalidad a esta gente. Exigencias diplomáticas protectorado. 21 de infamia. Pues lo vamos a hacer. Vale, ¿cómo podemos subir el nivel de vida en nuestra gente? Eso hemos pensado sobre todo ropa y comida, ¿no? Vale, educación primaria obligatoria. Eso es muy nice. Tenemos la educación al máximo. 65K. Así tampoco hemos conseguido abaratar mucho la construcción, tío. Vale, lo que he pensado también es empezar a meter estos métodos de producción. Porque lo que vamos a conseguir... Es que el mismo trabajo lo hagan menos personas. Esas personas se enriquezcan más. Y por tanto, sube el nivel de vida más en nuestro país. Que mucha gente se viene a la calle, pero bueno. Pueden empezar a trabajar en otras cosas, ¿no? Vale. Sí, sí. Vamos a meter todos los métodos de ahorro de trabajo. A naranjas no tenemos por qué meterlo, la verdad. Pero todos los métodos de ahorro de trabajo los vamos a poner. Y ahora sí hay que producir más cosas, pues ahora las produciremos. Esto, nada. Propaganda de guerra, más batidos no reclutables. Eso está bien. Aspo subirá mucho el precio del transporte también. ¿Qué pasa, tío? Vale, esto es un poco rollo, pero bueno, hay que hacerlo. Y mucha gente debería irse a la calle. Y eso nos debería permitir tener más trabajadores. Vaya, llevo un E.C.O.L. Mercados abiertos aquí. Falas eléctricas no puedo permitirme en el momento, lógicamente. Aquí vamos a poner el mecenar de la burguesía. Ya tenemos centrales eléctricas. No, esas salas de los eléctricos no podemos. Vagones de cisterna que nos pide transporte, ¿no? Y el ferrocarril, trenes de vapor. Consuma cero. Vale, distrito financiero, sociedad cotizada también. Y huertos de subsistencia y explotaciones de subsistencia nos quedan todas esas, tío. Vale, pues no sé subir un poco por impuesto alguna cosilla más. A los servicios igual. Mientras pagamos la deuda. Vale, ya ha bajado bastante el infame. Vamos a esperar a que baje un pelín más y atacaremos. Como vamos por aquí, aún sigue subiendo esto. Fusil de cerrojo. Vale, militarmente. Podríamos ir a por ametralladoras automáticas en 20 meses. Esto está muy bien. Y lo sacamos relativamente rápido. Venga, vamos a meter estas dos. Eso tarda en 20 meses. Después seguiremos sacando cosillas de producción. Así que vamos a tener que meter una señora guerra a Canadá, tío. Eso tenemos que esperar que se meta en una mega guerra mundial los británicos o algo, tío. Y podemos empezar a traer gente en nuestros estados. Sí, señor. Con la misión civilizadora. Y podríamos hacer el canal de Panamá también. Y aquí quieres meter, establecer colonia en el sur de África. No, pero no quiero hacer esto, ¿no? Poblar el oeste de América no es esto, sí. Nos cuesta autoridad e influencia. Y atraeríamos población. Desempleados no tenemos realmente. Tenemos muchos campesinos todavía. Habría que ver dónde. Pensilvania y Colorado. Colorado tenemos muchísimo campesino, tío. Pero bueno, es que aquí también podemos invertir en nuestro aliado, ¿no? Que no sé si es lo que más nos interesa. Pero Colorado hay muchísima población, tío. ¿Qué podríamos producir en Colorado? Carbón, ¿no? Ciencia de construcción menos 32%. Agitación también. Es que no podemos hacer esto. Hay que abaratar el nivel de vida de la población, tío. Yo creo que sí, tío. En plan, tenemos que empezar a meter fábricas de muebles, fábricas de ropa. Mi empresa es súper rentable. California apenas hay trabajo. Y en México, bueno, me está faltando infraestructura otra vez. Eso, bueno, están enfadados aquí, no es simple. Pero bueno. A ver si le bajamos un poco a los rebeldes. Y ya, tío. Necesito hay un poquito de autoridad. No me voy a hacer que produzcan más vino, tío. Vale, ya que nos baje un pelín de infame. Vamos a atacar a Nueva África. Supongo que se meterán aquí 100 y la madre. Esos 58 batallones. A ver, salvo que intervenga alguien muy loco. Estamos viendo. Mississippi y todo esto no sé ni si nos lo piden, pero bueno. Y esto no se lo compra Estados Unidos a Canadá en algún momento. Creo yo, ¿no? Creo que sí. Te demoraría bajar los impuestos, ¿no? Pero bueno, es que no podemos. A ver, 8. Vamos a darle cuando estemos a hacer mi infamea, por si acaso. Y habría que declarar intereses, tío. Que no lo he hecho. Y ya en estas fases de la partida tenemos para hacer un montón. Tío, me bajó un montonazo el ranking, ¿eh? Supongo que por el prestigio. Vamos a meter China. Vamos a meter... Joder, estábamos en 8 intereses. Quedrá bien. Nos falta carbón también. Vamos a meter carbón aquí a muerte en Colorado, tío. No sé si funcionará, pero... Siam nos va a dar relaciones. Ok. Ha dicho, esos tíos pueden ser buena onda. Y administración coloniales, aquí no pegaríamos, ¿no? No debería ser lo suyo. Vamos a ponernos de lado aquí de Reino Unido. Sin más. Llearnos bien con ellos. Y esto, ¿cuánto hemos hecho que era de protectorado? 22. Nos ponemos en 29. Vamos a hacerlo cuando estamos en 0, sí. Y este evento, ¿cuánto dura? Estamos bien de población ahora mismo, de todos modos. O sea, que molaría tener más, ¿no? Pero... Esto está funcionando. De hecho, ahora nos sobra pescado, tío. Nos falta mucho carbón. Nos falta ropa. A ver, si no, lo que podemos hacer es empezar a meter, pues, fábricas de lujo, ese tipo de cosas. Es que vamos bien de todo, o sea, en México. Vale, perdón, esto no lo quería hacer. Es que en México realmente, pues, es que está la gente enfadada, pero hay infraestructura y deberíamos ir bien. Ya hay una revolución por promulgar controles de migración. Madre mía, ahora que nos están liando aquí los conservadores, tío. Falta mucho carbón, ¿no? Lo único. Sí, pero yo creo que es que es deslealaje en ti, punto, tío. Hay que pagar la deuda, ¿eh? 40. 40. Y aquí, ¿qué le está faltando? Transporte. Es que hay agitación también, es que es un rollo este. Mira que acabamos de meter una... Que nos hemos rendido dentro de una revolución. Oye, esto es de coña, ¿no? Está metido, curiosamente, los sindicatos, tío. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Tío, también estamos con el SEDFER y como que nuestros capitalistas no están tirando nada, macho. Fondo de inversión 100. O sea, no están aportando absolutamente nada, desde coña. Esto, acholi, que se nos queda una, esto. O sea, con las leyes que tenemos, es que estamos como dispuestos para que los capitalistas, pues, hagan cosas, tío. ¿Qué pasa? ¿No tengo un gobierno legítimo? Hostia, ya ves. Nada, vamos a pagar la deuda. De momento y luego, lo que aún nos vamos a dedicar es eso, intentar subir el nivel de vida de nuestra población. Que no hay mucha manera de hacerlo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, esto ya tenemos casi a tope todas las instituciones. Menos la de sanidad. ¿Qué empoderaría la iglesia? Estos están enfadados y nos meten un menos 10% de ingresos fiscales. Muy bien. Vale, pues, después de sacar estas tecnologías militares, vamos a ver que tenemos por aquí feminismo y podríamos ir a por multiculturalismo. Pragmatismo filosófico más influencia, que nos vendría bien. Vamos a meter esto. Intentamos sacar el multiculturalismo luego. Vale, estamos a dos de infamia. Ahora en nada vamos a sacar la Gran Nueva África. Así que con un poco de suerte, pues, se da bien la cosa. Esto es de coña, tío. Vale, nuestro líder, que es... Tío, ¿y por qué hemos bajado tanto de puntuación? 40 millones de PIR. La revuelta aristocrática de las Indias Orientales está por encima de nuestro. Claro, es que ahora nos hemos estancado bastante. No estamos construyendo nada en este capítulo. Siendo un poco duro. Y de población igual. Nos hemos estancado bastante, tío. Puedo traer esto antes de que... Haceremos las fronteras. Venimos a México. Y esto lo vamos a hacer. Mira, llegan portugueses. Nice. A estos tíos es que igual Rentaliar saca una revolución y ya está, tío. Pero es tanta aliada a veces las revoluciones. Que no sé ni si me apetece. ¿Te has salido con alguien? Acuerdo comercial. Al principio no. Partido católico. Suena bien. Mira, es que el fondo de inversión es que apenas hace nada. Bueno, supongo que es dejarles un poco que... Supongo que es dejarles un poco que intenten ir consiguiendo un poquito de poder y ya está, tío. Vale, todas las instituciones al máximo. Vale, controles de migración. Y tenemos las máquinas trilladoras. Que esto no recuerdo exactamente. No, es heladero eléctrico no puedo. Vallas eléctricas. Trilladoras de vapor. Vale. Vale, dejamos eso subido. Vale, estamos a cero de... De infame. Vamos a probar a hacer protectorada en Nueva África. Que sea nuestra... Esto va a ser lo principal. Esta va a hacer protectorado. Y a quien viene a molestar. En principio no tiene ni tropas, tío. Tenemos mejor artillería. Vale. ¿Qué es esto, radios? ¿Quién está utilizando radios? Cuarteles. Pues nada, estos que piden monarquía. A ver, podríamos hacer una monarquía... Podríamos hacer una monarquía... Y montar un bloque de poder de baseización, tío. Ser el segundo imperio mexicano. ¿Puede ser divertido? Agrarismo, tío. Madre mía. No se ha posicionado nadie a favor de esta gente, guay. Vale, y esto es que habría que quitarles. Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur... Nebraska y Kansas, ¿no? Y con esto ya dejamos muerto a Estados Unidos. Y ya nos podemos olvidar de ellos. Son yachen. Ahora cuando... Cuando paguemos la deuda, bajaremos los impuestos. Lleva a gastar un tiempo sin construir, tío. Ok. ¿Palmamos? ¿Cómo que palmamos? Seguimos con la... Con los malos de la bancarrota. ¡Ah! Tienes que dar 5 años de bancarrota. ¿Cuánto dura la bancarrota? ¿No eran 5 años? ¿Son 10 ahora? Voy a tener que mover el ejército, entonces. Entonces... Voy a subir esta institución. Porque nos vayan haciendo un poco más de gente. Tío, esto no se lo podremos comprar a Estados Unidos... A Canadá, tío. Urbanizar México. Reparto de África. Temor rojo. Nada... Bueno, vamos a estar aquí a la guerra con ellos. Tiene pinta. Voy a hacer una invasión naval. Bueno, se veía que duraba tanto la bancarrota. También no estaría fasciando la bancarrota, entonces, ¿no? Mira, más radicales. Más interés de préstamo. O sea que no podemos endeudarnos. No debemos endeudarnos. ¿Qué está pasando aquí? Ey, 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 ey. Revuelta capitalista americana. Puedo meterle protectorado a Estados Unidos. Cuanto hay una infame, suena un poco calentada, ¿no? Podemos aprovechar esta guerra civil. El tema es que no sé si con los malos que tenemos podemos ganarla, ¿no? Ahora vamos a intentarlo. ¿Vale? Estos pasos van a ser nuestro protectorado. Vamos a subir relaciones con ellos. No podemos porque estamos subiendo. Estábamos... Estábamos empeorando relaciones con ellos, ¿no? No podemos asumir su deuda. A ver, ¿qué estamos haciendo con la influencia? Acuerdo de inversión mutua. Tampoco estamos gastando nada, tío. Declaro alguna rivalidad más, ¿no? Va a ser la solución. Y hay aquí financiarle el obiso a algo, tío. Un poco más de influencia. Aucao. Aucao. No, Aucao es protectora, tío. Cauto. Es interesado. No sé, tío. Y no puedo financiar lobbies porque no nos llevamos suficientemente bien. Voy a hacer esto. No, es que... Vale, entonces, vosotros este frente. Vale, nos falta pedirle todos estos cinco estados. Igual es mucho, ¿no? Pero no debería posicionarse nadie en contra. Sí, podríamos hacerle protectorado, ¿eh? Pero no lo vamos a hacer. Eh... A ver, Kansas. Aquí voy a ver exactamente qué nos pide el logro. Montana, Nebraska, Kansas, Washington, Idaho, Oregon. O sea, son todos estos seguro. La infamia por las nubes, ¿no? Montana. Dakota del Sur, 76. Vamos a parar ya, ¿no? Eso es 15. Venga, te va a dar por culo. Estos no pueden llegar a nosotros en realidad, ¿no? Bueno, si ganan la guerra civil, sí. Están faltando radios. ¿Puedo importarlas? Nadie produce radios en el mundo. Y la tecnología de las radios... Está aquí abajo. Esa tiene más cara de endeudarse. Hay que tener cuidado. Esto va bajando, ¿no? Poco a poco. Para eso tenemos un 36% de negativo en defensa. No hay que aguantar así. Es lo que hay, tío. Joder, sí que es dura la bancarrota ahora, madre de Dios. ¿Aquí qué está pasando? ¿Quién gana? Tiene 32 batallones, la revuelta. Se cae la revuelta, no sé si se invalidará la guerra o qué va a pasar. Pero bueno, por aquí entramos de gratis. Son los objetivos de guerra que tenemos. Quiero bajar los impuestos. Vamos a ahorrar un tiempo. ¿Estos están avanzando? Sí, están avanzando a saco. Ahí han ocupado esto los estadounidenses. Bueno, he ocupado casi todo, tío. Nos hacemos un reino, tío. Teocracia, monarquía. Están a favor, tío. Nada, pero se revoluciona mucha gente, ¿no? Yo creo que es mala idea. Vale, Nueva África es distante. Podemos ya financiar lobbies. ¿Por qué no me deja? Hay que ser menos que malas, pero ya nos vemos bien, ¿no? Estamos en frías. Está subiendo el deseo y libertad. Aquí parece que ganamos, ¿no? O sea, yo qué sé. No sé si se acababa antes la guerra civil. Pero bueno, le tendría ocupada yo la capital, ¿no? Aunque creo que sigue siendo Virginia. A ver qué nos llevamos de aquí. Voy a bajar ahora un pelín los impuestos. No perdemos mucha pasta. Vale, sí, sí. Ganamos la guerra, guay. No sé si nos llevaremos todo, porque hay como objetivos de guerra que no tenemos ocupados, ¿no? Pues es el cerrojo que nos pide petróleo. Pero tenemos petróleo, creo. Juraría que tenemos petróleo. Vale, pues hemos conquistado todo esto. ¿Qué nos queda ahora? Washington y Dajo y ser gran potencia, ¿vale? Pues Washington y Dajo es todo esto de Canadá, macho. El tema es ahora pillar una buena... Una guerra con los Estados Unidos. Venga, vamos a dejar ahora los impuestos a muerte. Voy a dejar los impuestos. Vamos a quitar los impuestos a los servicios. Y vamos a dejar simplemente que nos baje la infamia. El tema es petrolífero. Yo por ahí es que teníamos petróleo, ¿no? Imagino que no. Voy a embrizzar la cantidad de lo que podemos hacer. Invertimos en embrizzar un poco. Vamos. ¿Qué me va a faltar a hacer también? 11 millones de radicales, tío. Me cago en su puñetera madre. 11 millones, tío. Bueno, habíamos bajado a muerte los impuestos, tío. Yo qué sé. A ver si con esto tira un poco la... La cola de construcción. Aquí falta algún ferrocarril también, supongo. El siguiente paso sería igual que intentar que llegase la electricidad, ¿no? Pero si creciera mucho la cola de inversión, podríamos aumentar nuestro sector de construcción y ya despegar económicamente a lo bestia. Estos son desafiantes los 0.2. Vale, irrigación automática. Esto es muy tocho. Podríamos también sacar opio a muerte, ¿no? Supongo. Y podríamos también pasar a tener... ¿Cómo se llama, tío? Os voy a hacer un pelín de los impuestos un momento. Por no entrar en deuda muy a lo loco. Mientras termina de hacerse esto. Val nacionalismo más autoridad, nice. Ya los vamos bajando. Y nos están faltando muchos convoys también, tío. Que habría que... No sé si tenemos tecnologías para mejorar los puertos. Si estamos con los puertos industriales, podríamos meter más puertos. Ahora hago otra vez en trasval. No. Y tenemos una jugada. En Honduras. Y aquí estaba faltando los ferrocarriles. Pero bueno, estamos haciendo los ferrocarriles. Fogamos bien de acceso a la educación. Jorak de caído. El nivel de vida en dos puntos, tío. Sin hacer nada. Ya no sabe lo de los positivistas. Que te aumentan muchísimo los radicales, tío. Madre mía, me va a petar el país, tío. Yo no sé si vamos a conseguir el logro. Me arrabia porque estamos como muy cerca, tío. Pero no sé si va a ser suficiente. Cada 50% de agitación. Es que es bastante insostenible, tío. Si vamos a por la monarquía, ¿qué pasa? Se requerizan los tratientes, curiosamente. La elitia intelectual está muy fuerte. Es que yo no creo que nos salga bien esto, ¿eh? Vamos a autocracia, ¿eh? Separación total. Nada, vamos a tener que hacer una guerra con el elitia intelectual. Vamos a regresar, chicos. Políticamente. Hemos ido a los límites de la democracia. Hemos visto que no nos gustan. Y hemos decidido volver. ¡Qué reverencia total, tío! Vale, pues, chicos. Yo creo que lo que vamos a hacer en esta campaña es esfuerzo militar a lo bestia. Intentar ganar la guerra de... de Canadá y ya está. Enfrentarnos a que los británicos intentar pierden una buena oportunidad que se metan con alguien tocho. Y... a carrer, ¿eh? Madre mía, tío. Oye, no he llegado a integrar todo esto, ¿no? No. Agitación del 80%. Agitación del 80%, madre de Dios, tío. Se va a la mierda el país, ¿eh? Y la campaña. Vamos a intentar sacar el logro in extremis y ya está, tío. Pero esto tiene bastante mala pinta. Popular Centroamérica se ha completado. Está carísimo el transporte aquí. ¿Cuánto vale? 120. Producimos 160. En Colorado, pues, hace falta bastante, la verdad. Vamos a apretar de una manera u otra. A ver, tenemos... En nuestro... En nuestra capital tenemos los... Tenemos el ejército. Es lo que estoy pensando, si no... Si se monta aquí otra revolución, volverá a rendirnos, ¿sabéis? Vale, ¿qué sale de las elecciones? Vale, podemos ir a por el multiculturalismo. Ahora. Más cosas de producción. Es que nos hemos entrancado económicamente, tío. Qué putado. Vamos a ir a por la que mejora las... Las centrales eléctricas. Que creo que es la turbina y el vapor. Sí. Puedo ir a por esta y empezar a meter centrales eléctricas. Y esta guerra de ching. No me quiere dar ningún estado. Pues nada. Lucia se pone al lado de la revolta aristocrática de King. Necesitamos una buena guerra contra... Contra los británicos ahora, tío. Vuelven a ganar los liberales. Dios santo, no hay como ninguna solución buena. Hombre, con esto nos moviliría más la gente. Exclusión cultural... Esta gracia es una teocracia también, la verdad. Ya no nos podemos quitar los asuntos coloniales. Aunque, bueno, estamos colonizando todavía, ¿no? Estamos colonizando por aquí. Esto probablemente no lleguemos a terminar de colonizar a Alaska. Y esto tampoco tiene muy buena pinta, la verdad. Pero bueno. Y ojo a esta pedazo de guerra. Entre Francia y Prusia... Por... Conquistar Kudai. Objetivo de guerra nos darían reparaciones de Prusia. Se nos salvaría bastante la economía. ¿Quién te harás de ganar? Puf, están igualados. Pero yo creo que gana Francia, ¿no? Una financiación que guapa estaría. En... Por 13. No nos la dan por 13. Igual podemos sacar una financiación, tío. Vamos a ver si podemos rascar una... Una financiación de los Prusos. Y aunque no hagamos nada en esa guerra, chicos. No me la dan por 8, tío. Qué putada. No puedo sacar esfuerzos de reclutamiento, ¿no? Siguito algunos impuestos. Y eso tampoco me financian, ¿no? No. Joder, Zola, no. Hamburgo me dan alguna mierda. A ver... Pues esto es demasiado fresco, ¿eh? Para no sacarlo. Vale, a ver. Voy a quitar... Un par de recaudaciones de impuestos. Vamos a tirar decreto de... Esfuerzos de reclutamiento en Ciudad de México. Y otro sitio que nos da muchos reclutas es... Uy, va. Va, me voy a cargar un cuarto sin querer. Jalisco, ¿no? Jalisco o Texas. Jalisco o Texas. Vamos a ponerlo en Texas mismamente. Vale. Menos cuatro, tío. Menos cuatro. Estamos a nada. Hemos dicho Jalisco, ¿no? Era el otro. Vale. Menos cuatro. Igual tiene que pasar unos días. Menos dos. Lo podemos conseguir, tío. A ver, necesito un poquito más de... El opino nos da mucho tampoco. Bueno, yo que sé. El tabaco sí que da mucho. A ver, esfuerzo de reclutamiento... En Oaxaca mismamente. La hoja que tampoco está muy allá. Vale, trae uno más. Vamos a ver si con esto basta. Bien, me financian. Uf, nice. Esto está muy bien. Ya simplemente hacemos presencia y ya está, tío. Nos van a dar dineros. Bueno, de la monarquía, por lo que sea, no lo vamos a sacar. Va, empieza la gata con Francia y conseguimos la vulcanización. Elásticos en las fuertes textiles. A ver. Caucho. Mira, caucho tenemos, ¿no? Caucho podemos producir. Invasión aval en Veracruz. Eso no mola. 87k de... 81k nos paga Prusia, chicos. Pues ya no he tenido que movilizar al ejército, pero bueno. Bueno. A ver, me está faltando caucho y seda, tío. Seda igual sí que podemos importar. O producirla, no es que llevamos elásticos nosotros, pero bueno. Bueno, los británicos nos venden. Pacto de defensa de los estados libres de esclavistas. Nada. Bueno, Estados Unidos ha fenecido, definitivamente. Tío, ¿qué momento podríamos conquistar Canadá? Es como la duda existencial que tengo, chicos. Vale, se embarca en Nueva África. Mira, podemos financiarles. O sea, compren los impuestos. Inmigración gallega en masa. Nice. Movo el ejército aquí. Mira, más radicales, sí, total. A mí me invadiré en Veracruz. Estaré que estar moviéndonos así. Vale, podemos tasar la ropa de lujo. Nada, vamos a subir esto un pelín. Vale, el tema es que los ricos no son muy ricos, ¿no? Supongo que es lo que pasa en nuestro país. Que los ricos... Joder, el ingreso es de 150, hermano. Yo creo que son bastante ricos. Es que no producimos ropa de lujo. Sí, producimos de todo, tío. Vale, vamos a intentar sacar... Láser artificial, ¿no? Vamos a poner esto. Creo que es importante. Y luego turbina de vapor y las herramientas neumáticas. Y metemos unas... Fábricas de materiales sintéticos. Y se revelan en los cheroquis. Bueno. Vamos a sacarlas. ¿Qué consume esto? Azufre, pues. Vamos a sacar las cantejas. Ya cuando tengamos esa tecnología, pues tendremos seda. Vale, te voy a mover este ejército. Está ganando Prusia, de todos modos, ¿eh? Gracias a nuestra ayuda, chicos. ¿Qué está pasando? Rebelión por la separación total, tío. ¿Y qué pasa? Que palmamos. Les ganamos bien a los franceses, ¿eh? Ojito. Yo creo que... Que a nivel de... Eso es un desembarco que estamos parando. Si yo creo que a nivel de... Militar estamos bien, tío. A ver, vamos a mover el ejército. Primero va por los cheroquis. Y luego que se gana por los franceses. Francia está muerta ya, de todos modos. Esta guerra está ganada. La aparición le han dado a los prusianos, ¿eh? No lo esperaba para nada. No sé, ¿querían los prusianos? Creo que nada, ¿no? No habían pedido mucho. Cambio de régimen en Francia. Nice. Armada de México se ha recuperado por completo. No sé qué significa eso. Se nos ha ido el malus. De la mancarrota se nos va en cuatro meses. ¿Puedes movilizar el ejército? Avance. Gracias por el apoyo. Estos cabrones, tío. Ahora le va a empezar a bajar el deseo de libertad. ¿Puedo financiarles algo? No. Financiarlo, ¿veis? Venga. Vale, ahora estamos ganando una pasta gansa. Vamos a bajar los impuestos. Es algo que siempre he soñado. Y dejar que el país fluya por sí mismo. Vale. Nuestro objetivo es que nuestros capitalistas desarrollen el país. Y luego chetarnos lo suficiente como para partir la cara a los ingleses. Solo lo que tenemos muchas ganas. Oh, mirad esta pedazo de guerra. Igual tenemos aquí nuestra oportunidad. Espérate. Porque si han metido aquí los ingleses, creo que en camisa de once balas. A ver, igual puedo rascar un estado ni que sea. El problema de lo este americano ahora le podemos dar. A ver. Inglaterra. ¿Qué te has metido aquí en una guerra? Que me quiero enterar yo. ¿Qué demonios estás haciendo? A ver. Esto es. Juega de diplomática en Norte de África por Tripolitania. Se han metido en su contra Francia, Prusia y Austria-Hungría. Pero nosotros no podemos intervenir. Como me podría hacer con Canadá entero, tío. Es una calentada brutal, ¿no? ¿Y esto cuánto cuesta? 10 de infamia. 20. Es que es más barato literalmente transferir Canadá. Tío, nos la jugamos. De locura. Transferir súbdito. 40 de infamia. Uy, me paso de infamia, mierda. Tío, nos pasamos de infamia, pero por poco. A ver, no puedo hacer nada al respecto, tío. Me ha gastado esas tecnologías, por Dios. Ey, ¿por qué me ha subido la infamia? ¿Qué? ¿Por qué me ha subido la infamia, tío? Ahí se me revela aquí la iglesia, tío. Qué frío. Oye, pues prefiero guerra civil con la iglesia, tío. Que les den por el culo, sinceramente. Ey, los capitalistas están haciendo cosas, ¿eh? Venga, vamos a confiar. En puestos no ejecutados 10 cascas, a ver. En teoría estamos recaudando todo, pero bueno. Tío, que se revolucionen ya. ¿A quién pretenden engañar? Tío, mira que era buena guerra contra los ingleses, ¿eh? Y encima están ganando, tío. Me parto el culo. Que ahora han ocupado tripolitania. Han ocupado tripolitania y ya está, ¿no? No tiene nada que hacer. El resto van a palmar la guerra, pero bueno. Esto lo podemos traer. Autoridad de influencia, sí, ¿no? Vamos a darle. Bien, más portugués. Estamos dejando a Portugal sin población, tío. Está en el mercado ruso. Creecen en 0.85. Nosotros crecemos en 1%. Que es muy poquito, lógicamente, pero bueno. Os podéis revelar ya, tío. Vamos a Nueva África, bro. ¿Cómo vamos? No está bajando tampoco, tío. Por la infamia, tío. No nos baja por la infamia que tenemos. 0.25, tío. Qué locura. En fin, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. A ver si en el siguiente podemos meterles a guerra que tanto deseamos a los canadienses. Y nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao.